Quiero soltar, quiero salir En este mundo algo cambia en mi Quiero cantar, quiero reír Y me pregunto, yo soy así Ya nada me va a parar, tengo todo por ganar Y eso me llena de felicidad Hoy veo el mundo al revés, con la cabeza a los pies No importa nada, todo puede ser Quiero volar, bailar sin parar Aquí todo está bien, yo me siento especial Quiero volar, bailar sin parar Aquí todo está bien, me siento genial Noche fugaz, de lo mejor Música, amigos, otros mucho amor Voy a decir una vez más Lo que yo pienso es mi realidad Y si me quieres seguir, prepárate a reír Esa alegría crece más y más Cantemos juntos, hoy voy a definir ya quién soy Cantando ahora voy a disfrutar Quiero volar, bailar sin parar Quiero volar, bailar sin parar Aquí todo está bien, yo me siento especial Quiero volar, bailar sin parar Aquí todo está bien, ese instinto es genial Sigo cantando, bailar sin parar Sigo cantando, bailar sin parar Sigo cantando, bailar sin parar Siempre feliz Quiero gritar, quiero seguir Sintiendo todo el cuerpo revivir La luna ya no se hace ver Arriba el sol y el cielo azul se ve A mí todo me da igual que luego duele total Yo sigo aquí pasándola muy bien No me detengo a pensar, solo me dejo llevar Esto es perfecto, esto es ideal Quiero volar, bailar sin parar Aquí todo está bien, yo me siento especial Quiero volar, bailar sin parar Aquí todo está bien, es distinto, es genial Quiero volar, bailar sin parar Aquí todo está bien, yo me siento especial Quiero volar, bailar sin parar Aquí todo está bien, es distinto, es genial Sigo cantando, bailo, siempre así Sigo cantando, bailo, siempre feliz